Quiero ver jugueteando por las piezas y patios, un muñeco de carne mitad tú, mitad yo. Que lleven sus cabellos, el color de tu pelo, y en sus ojos de cielo, la mirada piadosa que Dios te regaló. Quiero ver jugueteando, para siempre y por vida, un muñeco de carne mitad tú, mitad yo. Quiero que lleve en sus mejillas, la seda de tus besos, y en su boca el perfume, y en su boca el perfume, que tu seno le dio. Quiero ver que me busque, quiero ver que me espere, quiero sentir su abrazo. Cuando me vea llegar, quiero que diga cosas, que me cuente mentiras, quiero que me consuelen, cuando me vea llorar. Quiero después morirme, sabiendo que me queda, un muñeco de carne mitad tú, mitad yo. Quiero que lleve en sus mejillas, que lleve en sus mejillas, la seda de tus besos, y en su boca el perfume, y en su boca el perfume, que tu seno le dio. Quiero que lleve en sus mejillas, la seda de tus besos, y en su boca el perfume, que tu seno le dio. Quiero que lleve en sus mejillas, quiero que me consuelen, cuando me vea llorar.